Bienvenida, bienvenido al Camino a tu Paz Interior Hoy haremos una meditación corta de agradecimiento y descanso El tema de hoy es agradecer y descansar Y están íntimamente relacionados porque solamente podemos lograr un buen descanso Cuando estamos con nuestra conciencia tranquila ¿Cómo estar con nuestra conciencia tranquila si hacemos mal a alguien? Si envidiamos o si tenemos algún mal pensamiento Con lo cual debemos evitar sentir algo malo por alguien Aunque estemos enojados Estar enojados no significa desear el mal a alguien Significa estar con una controversia, con un problema Que nos produce una emoción y que nos produce una reacción que es la que debemos controlar Y agradecer es reconocer lo bueno que tenemos en nuestra vida Lo bueno que tenemos en este instante Lo bueno que tenemos por un segundo Que es lo que a través del Mindfulness podemos lograr Tener nuestra conciencia tranquila Supera a cualquier meditación y a cualquier ejercicio de respiración que podamos hacer Tener nuestra conciencia tranquila Hacer el bien y saber que vuelve hacia nosotros Dar con amor Lo que somos Lo que tenemos Lo que tenemos Ayudar a acompañar a alguien A través de nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento Es ayudar a otro a que haga Su camino hacia su paz interior La ayuda que brindamos vuelve Estas palabras que tenemos tú y yo Se retroalimentan Entre lo que yo puedo brindarles Y lo que ustedes me dan Con sus saludos Con su presencia Con su suscripción Con seguir el canal Mi misión es Ayudar Acompañar A que tu vida sea un poco mejor A que como persona Encuentres Elementos Herramientas Que te puedan servir Para salir de un estado complicado Para salir de un mal momento Y te ayudo fundamentalmente Porque a mí me ayudaron Desde lo espiritual Desde lo físico Desde lo emocional Y desde la psicología Mi única misión es Transmitirte Palabras De acompañamiento Para seguir adelante En un mundo hermoso Y complicado Con momentos bellos Alegres Divertidos Y momentos fuertes Que nos hacen Mover Nuestras emociones Que a veces Nos producen dolor Y que aún en el dolor Tenemos la obligación De encontrar Un camino para seguir ¿Y por qué tenemos esa obligación? Porque estamos vivos Porque creo que mientras Respiremos Mientras podamos andar Mientras tengamos la posibilidad De cuidarnos De amar a alguien De seguir adelante Cada día Aún con lo que nos cuesta Superar Determinados momentos Agradecer Agradecer Significa que reconocemos Que el universo Que Dios Que aquello en lo que creas O si no crees en nada Y crees en ti Esa fuerza tuya Esa fuerza tuya interior Te permitió seguir un día más Te dio un día más La oportunidad De vivir Y vivir implica todo Implica sentir Implica sufrir Implica planear Implica trabajar Estudiar Y cuidarnos Sobre todo Amarnos Y amar a los demás Tener nuestra conciencia Tranquila Y agradecer Van de la mano Nuestra conciencia Tranquila Nos permite Tener equilibrio Tomar decisiones Correctas Controlar Nuestras reacciones Ante emociones Fuertes Que podamos tener Y que no debemos salir Como locos A tomar una decisión Apresurada Tener una conciencia Tranquila Nos permite Este descanso Relajar el cuerpo Nos permite Descansar Y recuperar Nuestras energías Para seguir El día de mañana Y aparte Porque nos hace bien Estar tranquilos Buscar Esa paz interior Nos hace bien Nos hace estar Estar en conciencia El mindfulness Se trata de eso De estar en conciencia De nosotros mismos De lo que somos De lo que hacemos Y de que este momento Este presente En que estamos Escuchando estas palabras Es el momento Que existe ahora En el que nos concentramos En el que aflojamos El cuerpo Y buscamos un descanso Reparador Buscamos una conciencia Tranquila Pensamos En el día de mañana En hacer el bien En amarnos En amar a las personas Y te aseguro Que todo lo bueno Vuelve Así como Lo malo En algún momento Da vueltas la vida Y nos vuelve a enfrentar Alguien que fue Nuestro adversario O enemigo Y si cometimos un error Nos pone frente A ese error Así lo bueno También En el círculo De la vida Regresa Y se pone Frente a ti Y te tiende una mano Te dice una palabra De aliento O encuentras Este audio Diciéndote palabras De acompañamiento De entendimiento Sobre todo Porque yo también Sufrí Entonces Agradecer Es necesario Agradecer Es bueno Agradecer Es saludable Darnos cuenta De lo que tenemos Darnos cuenta De lo que sentimos Darnos cuenta Que tenemos Un corazón grande Que ama A los demás Y que nos amamos A nosotros mismos Agradecer Por las cosas buenas Que nos pasan Aprender De las cosas malas Que tiene la vida Y buscar Esa conciencia En paz Para poder descansar Para poder Cuidar nuestro cuerpo Para conocer Nuestras emociones La psicología La psicología Por ejemplo Nos enseña A conocer Nuestra mente A buscar Un punto Sabio En nosotros mismos Un punto Donde lo que aprendimos Lo podemos emplear Lo podemos utilizar En nuestro beneficio Y en apoyo A los demás La práctica La práctica Del mindfulness Esto que estamos Haciendo En este momento Que es Tener conciencia Plena De este momento Para relajarnos Para agradecer Y descansar Tiene como objetivo Reducir Nuestro estrés Reducir Nuestro dolor emocional No significa Que no vamos A sufrir No significa Que habrá noches Que no podamos dormir Por algún problema Significa Que buscamos Herramientas Para estar Más preparados Para saber Quienes somos Para saber Que nos molesta Que nos duele Y a partir de ahí Darnos un bienestar Los únicos Que podemos Darnos Un bienestar Eres tú A ti mismo Soy yo A mí mismo A través De conocernos Mindfulness Es Esto que estamos Haciendo Estar en el presente Estar en el aquí Ahora Tomando conciencia De nuestra experiencia Humana De lo que somos Experimentamos La vida Estando conscientes No estando En automático Cuando no sabemos Por qué actuamos De tal forma O por qué hicimos Tal cosa Estar en conciencia Es estar en el presente Experimentar Lo que nos pasa Sentir lo que sentimos Y vigilar Y vigilar Que nuestras reacciones No sean Inadecuadas Es decirle A nuestro cuerpo Y a nuestra mente Que nuestra conciencia Está al mando Que nuestra espiritualidad Y nuestro propósito Están Juntos Y que a través De brindar Algo bueno Lo bueno Vendrá A nuestra vida También Ahora descansa Ahora limpia Tu conciencia Ahora perdónate Ahora discúlpate Ahora Amate Profundamente Llena Tu corazón De alegría Llena Tu alma De felicidad Busca Conexión Con tu yo interior Con tu niño pequeño Que está adentro Y date un abrazo Date un fuerte abrazo Ahora Agarra tus manos Ponlas sobre tus hombros Sobre tus brazos Y siente tu propio abrazo Nunca más Por el resto de tu vida Vas a estar solo Siempre estará La voz de tu conciencia La voz Del camino A tu paz interior Acompañándote Y por sobre todas las cosas Tu mismo Tu abrazo Tu alma Tu corazón Tu ser A cada paso A cada instante Para apoyarte Para seguir adelante Para entender Que nuestra experiencia Humana Que toda nuestra vida Es una experiencia Espiritual Física Emocional Y mental Los cuatro elementos Sobre los cuales Debemos conocer Debemos aprender Y debemos tener sabiduría Para poder Conducirnos En nuestra vida Y ahora Descansa Ya no pienses Tanto Busca relajarte Busca soñar Busca imaginar Algo bonito Con que dormir Con que dormir Y quédate con estos Pensamientos Con estas reflexiones De tener nuestra conciencia Tranquila Y de agradecer Por nuestra vida Un inmenso abrazo Desde el camino A tu paz interior Y de agradecer Gracias por ver el video